Buenas tardes, bueno pues vamos a dar inicio a nuestra primera conferencia que nos acompaña a hablar del doctor Héctor Garcés con esta conferencia de la comunicación entre sistemas de procesamiento de datos. Le damos una bienvenida por favor y bienvenida también a ustedes de reinicio de actividades, ¿no? Un aplauso por favor. Gracias doctor. Buenas tardes a todos. Primero, nuevamente gracias por la gentileza de invitarme y a compartir con normalmente, yo soy profesor del área de telecomunicaciones en la carrera de sistemas digitales y comunicaciones y para mí es un gusto siempre compartir con alumnos de sistemas computacionales debido a que especialmente el director de NEC, la campaña japonesa, acuñó por ahí un casamiento entre las comunicaciones y el cómputo va a ir más o menos a principios de este siglo. Entonces, realmente es a partir de este siglo XXI como podemos ver que han jugado un papel muy importante ya la conjunción de los sistemas de cómputo y las comunicaciones. Como siempre acepté la invitación y tenía yo algo en mente de hablar sobre la evolución de las comunicaciones, pero con el paso del tiempo empecé a madurar otra idea que yo quisiera que esta tarde hiciéramos una pequeña charla y un intercambio de puntos de vista, porque pues también para ustedes es interesante escuchar a docentes o a profesionistas de otras áreas. Yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional y terminé más o menos en los 70, casi a final de los 70, mi carrera y mi tesis profesional que escribí en aquella época se llama Red Digital de Servicios Integrados y precisamente sobre comunicaciones, pero hablamos ya de los servicios integrados de voz y lo que en aquella época llamábamos datos. Por un muy buen tiempo trabajé como ingeniero en comunicaciones y siempre mis compañeros de uno de los últimos trabajos fue aquí en EDS que en aquella época teníamos el contrato con General Motors o Delphi para hacerle todo lo que es sus sistemas de procesamiento y comunicaciones. Entonces había una, pues EDS es Electronic Data Systems, la compañía formada por Ross Perot, un ingeniero de IBM entonces el fuerte de la compañía era el procesamiento de datos y tenía yo siempre muchos compañeros y para ellos representaba el que les daba un cablecito nada más, ustedes nada más pongan un cable y entonces había una separación muy, bueno, en base a esas experiencias lo que fui formando el día de hoy para mi presentación es más que nada una reflexión una reflexión porque veo que se está viviendo una etapa muy interesante y una etapa que les va a tocar a ustedes vivir Entonces, ¿cuál es una de las principales características que debe tener un ingeniero? Pues un ingeniero tiene que ser un visionario y ¿quién de estos tres personajes o los tres creen ustedes que sean visionarios? Por ejemplo, ¿a quién identificas tú como visionario? ¿A Walter Mercado? ¿A Maussan? ¿Al gran científico mexicano Maussan? Es un gran visionario, ve OVNIS, ve muchas cosas que nosotros no vemos Bueno, indudablemente identificas a Steve Jobs como un visionario Precisamente, pues una de las cosas, ¿por qué es tan destacado Steve Jobs? Bueno, a pesar de que yo no tenía habilidades para desarrollar nada tenía la intuición de ver más allá de saber qué es lo que tenía y qué es lo que se podía hacer como presente más allá de saber si se podía hacer o no él quería algo y trataba de conseguir gente que lo pudiera hacer Ok Entonces, destaca Steve precisamente por eso porque era una persona con visión Ahora, ¿por qué un ingeniero debe tener visión? Porque los ingenieros tenemos que ver planos e imaginarnos cómo va a quedar Entonces, digamos, esta es una visión básicamente aquí de ingenieros civiles pero aquí ya podemos ver un tipo de ingenieros como ustedes o como lo que ustedes pretenden ser Podemos decir ¿Qué visión necesitas tener tú para hacer algo así como Steve? Sí ¿Qué visión necesitas tener una buena idea de lo que se quiera hacer de algún proyecto? Pero con una buena idea ¿Puedes hacer un proyecto? Una buena idea ¿Pero cómo la vislumbras? Déjenme decirles, platicarles ¿Sí conocen el edificio que está aquí a la vuelta en la Hermanos Escobar y junto a Rectoría, no? ¿Sí lo han visto? Bueno, cuando el edificio ese estaba justo donde ahora es Rectoría a mí me asignaron hacer la red de comunicaciones para el edificio nuevo el Junto Entonces por ejemplo fue uno de los primeros edificios que le pusimos cableado o lo que podemos llamar inteligente ya cableado voz datos junto Entonces diseñé ahí tener fibra óptica etcétera etcétera ¿Qué es lo que tenía yo que tener en mente al momento de hacer un diseño? ¿Cómo iba a quedar y en materia de comunicaciones a mí me me dieron como premisa de diseño dice me dijeron bueno el edificio va a estar destinado al diseño de partes automotrices y como ustedes pueden entender pues un automóvil se fabrica por modelo año entonces cada año cambia y por lo tanto me dijeron la configuración del edificio es probable que cambie cada año entonces ¿cómo hacerlo desde el punto de vista de comunicaciones? entonces caminando ahí cuando estaba en la fase de construcción la parte civil a mí se me ocurrió la idea de poner lo que cables en todas partes precisamente para que tuviese la capacidad de ser dinámico cuando les puse la cantidad de cable que necesitaba me mandaron llamar ahí muy asustado decir bueno ¿y por qué tanto cable? ya les expliqué por qué y obviamente se autorizó bien ¿cómo llegar a esa visión? ¿cómo creen ustedes que podemos llegar a esa visión? ahí les tengo ahí les presento unas tres alternativas y me gustaría ahora sí que los que están hasta atrás alguien que está hasta atrás allá la última compañera camisa blanca ¿cuál de esas tres alternativas crees que sea para tener visión? ¿cómo la desarrollas? ¿la primera a la izquierda? ¿dijiste? ah ok pues sí sí puedes tener algunas visiones ahí ¿no? pero este sentado ahí tranquilamente en la playa pues no ¿verdad? básicamente es mediante el estudio ¿no? no podemos imaginarlos a ver si no sabemos primer lugar cómo llegamos aquí y en segundo lugar hacia dónde se dirige la tecnología ¿sí? y aunque ustedes no lo crean eso está en algo así que se llaman libros yo sé que es algo raro pero bueno ahí existen sí bueno aparte del trabajo para mi mi punto de vista yo resumo que para obtener visión se necesitan básicamente dos dos elementos experiencia y estudio compañero de la camisa de rayitas verdes la camiseta ¿por qué crees que es necesaria la experiencia? para crear una hipótesis estamos hablando de visión no sé para la experiencia se necesita la experiencia pero ¿por qué la experiencia es importante? ¿has oído la frase que dice que los pueblos que no saben su historia corren el riesgo de cometer los mismos errores? ¿cómo le aplicarías eso a tu labor profesional? ¿que se han cometido o que has cometido ¿sí? entonces no puedes tener visión si no has hecho cosas si no sabes cómo llegaste hasta este punto definitivamente no vas a poder ver y nada más vas a poder hacer lo que te dicen hacer no tener visión entonces la experiencia es muy importante entonces yo lo que quiero en esto es compartirles un poquito de mi experiencia de lo que yo he vivido en cuanto en cuanto a la tecnología yo sé que también hay otro dicho por ahí que dice que nadie escarmiento en cabeza ajena pero yo creo que si ustedes escuchan un poquito a los que hemos pasado por eso y hemos cometido errores y hemos vivido precisamente algo de experiencia se puede transmitir hacia ustedes o definitivamente el estudio porque es importante el estudio para desarrollar una visión conocimiento de que usa tu área de conocimiento de sistemas digital nada más las herramientas que hay hoy de hecho es parte de su esencia los ingenieros en sistemas computacionales por naturaleza tienen que ser gente creativa gente con visión de que es lo que viene no puedes estar creando las mismas cosas que ya se han hecho te gustan los videojuegos como te imaginas un videojuego nuevo dime algo nuevo algo algo que que pudieses ponerle en el juego y que fuese así como Steve Jobs vio el ratón vio el ipad el iphone sin que estuviera exactamente por qué nada más estar jugando con dos sentidos con cuatro sentidos juegas vista y tacto tal vez falta oído y qué más te faltaría olfato y gusto de eso estamos hablando o sea tener visión es decir bueno hacia dónde podemos ir están ya las tecnologías disponibles para poder transmitir olfatos gustos no entonces por eso habría que estudiar y ver hacia hacia dónde va me explico entonces es de esta manera es como en base a lo que hemos vivido a los conocimientos y todo y es como podemos nosotros desarrollar y vivir bien entonces cómo hemos llegado a este momento en la historia bueno si hablamos de la radio en las primeras generaciones de la radio teníamos exactamente lo que tenemos ahí a la izquierda si yo nací en un en una una ciudad pequeña del estado de Veracruz en la sierra en los en los límites con Puebla y me tocó ver el balcón de 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 la casa de la familia Figueroa donde tenían un nicho ahí para poner la radio una radio en la noche y la gente en la en la calle iba a escuchar la radio eso me tocó a mí verlo o sea poquito más o menos cuando era niño más o menos podíamos tener a dónde hemos llegado o sea los iPods el MP3 que ahora cada quien puede tener entonces qué seguiría de esto entonces habría que pensarlo realmente no podemos saber aquí tal vez si el señor Maussan nos pueda ayudar a ver un poquito más pero bueno en cuanto a la televisión pues la escena de la izquierda nuevamente era una escena muy común por ahí de los 60 70 donde la familia se reunía los domingos a ver el fuchibol y después a Raúl Velasco y era un solo televisor obviamente sin control remoto y ahora ¿qué es lo que tenemos? exacto pero nuevamente la pregunta es ¿y qué sigue? es difícil hacer pero si no nos hacemos las preguntas si no nos acostumbramos a ver esto entonces si llevamos el riesgo de seguir en la misma entonces lo que yo quiero es que ustedes completen el cuadro que sigue ¿cómo? bueno en cuanto a las computadoras a mí me tocó trabajar con una de las de aquellas de las Univac con tarjetas perforadas así es como yo aprendí sistemas computacionales ¿a qué hemos llegado? pues a las tablets ¿qué sigue? computadoras cuánticas orgánicas quién sabe ¿verdad? entonces a veces nos quedamos nuevamente en esto en este presente y no estamos acostumbrados a ver hacia el pasado y mucho menos hacia el futuro siendo que una de las premisas fundamentales que tienen que tener ustedes es ver hacia el futuro aprovechar la experiencia de los caminos de cómo se ha llegado para ver hacia el futuro ¿verdad? entonces la siguiente parte de mi plática la parte final es ¿cómo veo que va a evolucionar? ¿cómo empiezo a ver algunas cosas desde mi área de conocimiento fuerte que son las comunicaciones? entonces yo veo que en primer lugar las redes o los sistemas de cómputo van a pasar de sistemas centralizados a sistemas totalmente distribuidos eso prácticamente ya está ya se habla las comunicaciones en comunicación estamos trabajando mucho precisamente para para esto ¿por qué se está trabajando precisamente por ejemplo un gran evento fue el ataque que tuvieron las torres gemelas en Nueva York y el gran la gran experiencia que se tuvo o por ejemplo el sismo de Ciudad de México en el 85 en el sismo del 85 hasta ese momento por ejemplo eso es lo puedo platicar con mucho conocimiento de causa el modelo de país que estábamos viendo era centralizado estaba el instituto politécnico nacional la universidad nacional autónoma de México la universidad autónoma de Sejuárez empezaba a desarrollarse estoy hablando de los setentas entonces todo se centralizaba en la Ciudad de México bueno las comunicaciones pues también se centralizaba en la Ciudad de México y había una central telefónica la central telefónica San Juan no sé si conozcan ustedes del Distrito Federal pero estaba más o menos en el centro de la ciudad ahí muy cerca del Metro Valderas si han escuchado la canción esa del Metro Valderas me imagino que del TRI o de quién es no más pero bueno por ahí muy cerca está el centro telefónico San Juan que era una torre y todas las comunicaciones del país radicaban ahí y no solamente del país sino de Centroamérica también en el sismo del 85 las centrales telefónicas eran básicamente electromecánicas y pues el edificio se movió sabroso no se cayó pero se movió sabroso y al moverse pues los racks con las partes electromecánicas cayeron y el país estuvo aislado en comunicaciones por más de una semana que pasó a raíz de eso pues que teléfonos de México construyó una una delta en Ciudad de México con las centrales Estrella San Juan y otra en el norte de de la ciudad y ahora si ya no puso todas las comunicaciones en un centro sino una delta o sea tres tres centrales telefónicas de larga distancia y así distribuyó entonces si se caía una pues se podía ir por el otro lado y entonces era tendría que ser un evento demasiado catastrófico para que las cayeran las tres entonces estaban muy separadas las centrales y así es como pasó en el otro evento que les decía yo en el de Nueva York las torres gemelas que pasó cayeron las torres y cayeron las antenas y cayeron todas las células y los bomberos no pudieron comunicarse entonces que que es lo que se ha desarrollado a partir de eso pues se han desarrollado comunicaciones de este tipo o sea que obviamente está aquí la 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 célula pero por ejemplo sobre todo para cuestiones de seguridad se permite ahora ya comunicación entre ellos sin necesidad de ir hasta la célula entonces en eventos como como estos pues los equipos los los equipos de seguridad pueden trabajar autónomamente aún y cuando la célula principal de comunicaciones se esté caída me imagino que ustedes son como mis nietos que pasa cuando en su casa no hay internet es una tragedia no soportan mis nietos ahí cuando están que no hay internet porque no pueden jugar entonces es un entonces habría que pensar en eso no por ejemplo a ver algunos de ustedes les ha pasado me imagino no que harían en ese caso una solución ahorita que esté fácil quien me la dice mande si como del móvil de ahí los puede o sea que que lo que está haciendo ahí y no la ha pensado que en muchas partes sería conveniente contratar tanto con el infinitum como el de cable más pues para mis nietos yo creo que sí yo prefiero tenerlos contentos por 300 pesos mensuales mucha felicidad no maestra creo que a veces 300 pesos resuelven más problemas que que otros entonces es una solución muy sencilla no ahora si ustedes estuvieran trabajando y la comunicación de datos ya no es esencial diga ya no es así como algo divertido para jugar si no si si no hay sistema muchas los bancos no trabajan ¿no? ¿qué hacemos? pues ponerlo redundancia ¿verdad? es eso es un buen diseño ese es un diseño con visión obviamente cuando ustedes lo propongan ¿qué le van a decir? lo mismo que ustedes dijeron ¿para qué dos? pero yo creo que el momento en que su jefe les diga se cayó uno pero el sistema sigue trabajando gustosamente va a pagar no solo dos sino posiblemente hasta tres ¿verdad? entonces ¿qué es lo que tenemos ahora? pues ahora también tenemos que esto ¿dónde se presenta esta situación que vemos aquí abajo? lo que podemos ver aquí que de estos seis móviles ¿cuántos tienen conexión a la célula? solamente solamente uno ¿por qué? posiblemente porque este es el que esté con línea de vista hacia la célula y es el que tenga mejor comunicación y los dos están en interiores y tienen comunicación más deficiente bueno pues este que puede estar muy metido en una instalación puede tener comunicación a través de los otros ¿sí? comunicaciones de corta distancia por ejemplo para jugar eso también es posible ¿verdad? y nuevamente el intercambio de información entonces ahora las redes las redes de comunicación que ya se están manejando que ya se van a se van a instalar precisamente ya no es la estación base para todos los dispositivos sino que se vale que los dispositivos estén comunicando entre sí esto es lo que lo que ustedes ahora ¿en qué les afecta a ustedes? esta es mi área acuérdense es comunicaciones pero ustedes son ingenieros en sistemas computacionales ¿cómo puede esto afectar su trabajo? ¿alguien? nadie puede contestar ¿quién decide cómo se es esto? ¿quién debe hacer la programación de los dispositivos? ¿los ingenieros en comunicaciones o los ingenieros en sistemas computacionales? ¿les afecta o no? porque ustedes ya tienen que estar pensando que el software que ustedes van a desarrollar en las aplicaciones ya no solamente es para comunicarse a la estación base sino poder comunicarse entre ellos y eso crea nuevas cosas ¿sí? entonces si ustedes no visualizan esto y no lo ven como que esto va a ser importante para el desarrollo de su profesión pues entonces están condenados a no tener visión ¿me explico? ¿sí? ahora este es el único tipo de red que existen en contra comunicaciones una que se nos viene pero fuerte es esta los automóviles ya no van a requerir de sistemas de procesamiento de datos que realicen la función de que se aplasta un botón se suba o se baje un vidrio o un seguro ¿en qué se están convirtiendo los automóviles? en en máquinas de procesamiento de datos señorita ¿qué es lo que usted vislumbra en un automóvil de sistemas de cómputo? ¿puedes contestar el teléfono? ¿contestar el teléfono? pues sí si lo suena y lo con manos libres ¿no? ¿por qué? porque si no la infraccionan ¿verdad? ok ok o sea se interrumpe el radio llega la llamada y le dice le están hablando y acepta y puede platicar ¿no? ¿qué más? correcto ¿qué tal si si va uno ahorita sobre la paseo triunfo de la república y nos dicen están pavimentando de la López Mateos a las Américas ¿qué es lo que podemos hacer? dar la vuelta en la Adolfo de la Huerta y evitar todo eso ¿no? o tomar otro rumbo ¿no? la cuatro siglos o dependiendo la ruta que uno siga ¿no? ¿el auto me puede decir eso? ¿le puede dar la ruta? por gps y el gps es gratis así nada más llega y varita mágica o hay un sistema de procesamiento de datos ¿qué hace ese sistema de a ver si se recibe la señal ¿qué recibe de la señal? coordenadas físicas y luego ok tienes que tener otra base de datos aquí que es el mapa y ya poder saber exactamente en dónde te encuentras ubicado ¿qué más? un auto no leyeron el periódico esta semana ¿quién fue? creo que Volkswagen Audi está construyendo una planta de prueba no para qué tipo de autos salió esta semana en el periódico que se manejan solos y se manejan solitos solitos así por obra y gracia del señor Maussano que básicamente en base a qué puede un automóvil manejarse solo comunicación pero y sensores y procesamiento de datos alguien que tome las decisiones y si vamos a tener autos que se manejen solos ¿qué va a hacer usted si tiene un auto de esos si tuviese un auto de esos ok perdón ya no tendríamos el problema de que ahora no nos dejan es una aberración estoy de acuerdo con usted que lamentable pero ¿qué más? ¿qué hacen ustedes? ¿no les gustaría ir jugando videojuegos? Mercedes tiene un prototipo de un carro el cual es 100% autónomo y no entiendo por qué ponen cámaras alrededor del auto para ver lo que está afuera en lo que es la parte de los videos pero yo crezco a dinero y 100% cómodo ese carro se hace cama se puede dar vueltas tiene como el medio la gente es como un piloto automático pero y ¿qué harías tú en un auto de esos? en dado caso puede trabajar mientras exacto y para trabajar si eres ingeniero en sistemas computacionales ¿cómo desarrollarías tu trabajo ahí? necesitas acceso a la nube entonces nuevamente aparte de que los autos se comuniquen entre sí aparte tienen que tener comunicación hacia la nube ¿si? y ¿puede uno de estos tener conexión a la nube y compartirla con los demás? claro ¿tienen que tomar ustedes en cuenta eso para hacer el diseño de sus sistemas? desde luego que sí ¿se fijan cómo va la cosa? otra de las cosas que se nos vienen no sé si ustedes saben ahorita el señor Slim anunció también esta semana que va incidir a separar de teléfonos de México todo lo que son las torres de estas y va a crear otra compañía que se va a encargar de administrar eso ¿si? bien ¿qué es lo que está pasando? esta es una ciudad típica y lo que ahora vamos a tener en las ciudades es una diversidad de células de 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 células de tamaño grande pequeña y usuarios móviles ¿si? ¿por qué tenemos que tener esa facilidad? porque aquí lo que podemos observar es en esta parte tenemos una densidad muy alta de ¿qué es esta parte de una ciudad X cualquiera? pues seguramente es la parte céntrica donde están las oficinas y donde hay más usuarios que en esta parte por ejemplo pues que sea aquí la hermana república de la Gilotepec por allá que hay menos gente ¿verdad? y aquí sería por ejemplo un parque industrial y hay más personas entonces es una zona habitacional esta es una zona de negocios entonces las redes móviles de futuro pues ya están confeccionadas nuevamente y además se permite la comunicación dispositivo a dispositivo nuevamente estos dispositivos para comunicarse entre sí ya no necesitan ir hasta la red grande entonces es una 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 variedad de de comunicaciones que que tenemos ¿verdad? aquí tenemos como en un área donde hay una gran cantidad de usuarios donde podemos tener estaciones base en los arbotantes en los edificios ¿verdad? y desde luego que los dispositivos se pueden comunicar entre sí entonces esto está creando una una un gran cambio esto seguramente va a ser ya muy común en 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 muy poco tiempo y y precisamente cuando ustedes estén ejerciendo su profesión van a tener que enfrentarse ese tipo de cosas ¿qué es lo que van a ver más? bueno un ingeniero tiene que diseñar y pensar hacia futuro bien ahora yendo ya al terreno de los sistemas de a los sistemas de procesamientos de datos la pregunta ¿el facebook es gratis? ¿quién de ustedes usa facebook? más bien ¿quién no usa facebook? sería la la pregunta yo increíble pero yo no lo uso pero yo creo que todos usan facebook pagan algo por usar facebook pero el servicio no decía mi maestro el doctor austin there is no such wonderful thing like a free launch ¿ustedes creen que haya un free launch o que haya cosas gratis ¿cuál es la ganancia en facebook ustedes creen que la principal ganancia de facebook sea la publicidad tus datos y porque es valioso eso precisamente ahí está la ganancia de facebook los estudios de mercado de qué color debe de ser el nuevo iphone hay que saberlo ¿no? y nada más con tus datos tuyos de todos ¿como cuántos son? como muchos ¿verdad? y qué es lo que requieres un sistema de computo como estos las famosas supercomputadores entonces se fija cómo aparentemente atrás de una idea sencilla y graciosa como el facebook hay toda una industria y quién la maneja quiénes son los que sacan provecho de facebook bueno las compañías obvio pero quién hace esos estudios los licenciados en psicología los de ICSA los de ICB o los de ingeniería compañeros iguales que ustedes ingenieros en sistemas computacionales son los que desarrollan los programas de análisis precisamente de cuántos de qué tamaño usted considera que deben ser esos esas bases de datos las puede manejar con sql sql si es base de datos verdad si verdad estoy algo sé un poquito oracle también verdad o es algo mucho más más poderoso desde luego que si verdad entonces ahí tienen ustedes una potencial de desarrollo muy grande hacia dónde pues hacia los sistemas de computo grandes entonces qué es lo que harían que lo que si yo estuviese yo en sus zapatos qué haría yo teniendo esta visión qué van a hacer a partir del próximo semestre que qué elementos les dije que deben de tener para desarrollar la visión estudio experiencia la van a desarrollar obvio pero ahorita estudio cómo cómo pueden obtener experiencia hablando con los viejitos como como yo y tratando de escucharlos y de que compartan sus experiencias verdad qué otra cosa se ve en los sistemas de cómputo qué es esto cómputo distribuido ahora voy a hacer todo el trabajo en una máquina de hecho una supercomputadora que es millones de CPUs millones no sé si estoy exagerando pero pero sí del orden de miles de de CPUs cómo los coordinamos cómo los manejamos cómo es el software para un sistema de supercomputo o para un sistema distribuido quién me puede decir eso es precisamente lo que la la intención si eh y y estas son dos cosas que yo veo ahorita son las que yo estuve pensando para preparar mi presentación para el día de hoy no sé quisiera yo preguntarles a ustedes si se me pasó algo más en el área de 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 comunicaciones si les traje más o menos lo 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 más importante en comunicaciones que afectan a los sistemas de procesamiento de datos porque ese es el tema de la plática en cuanto a sistemas de procesamiento de datos hay algo que se me haya pasado minería de datos que es bases de datos pero sabrosonas no en fin definitivamente si si con los sistemas de procesamiento de datos actuales podemos hacer operaciones matemáticas de determinada magnitud imagínense ya con las supercomputadoras con el cómputo distribuido con con todo este tipo de cosas que es lo que se va a hacer si entonces definitivamente voy a pasar ya a la sesión de preguntas si tienen alguna pregunta pero antes de eso pues los invito a que piensen en lo que he tratado de comunicarles el día de hoy y espero que sea importante para el desarrollo de su vida profesional y que les sea útil no solamente ahorita sino a largo plazo ok por favor y finalmente pues les quiero preguntar si si tienen alguna alguna duda alguna pregunta para mí no bueno muchísimas gracias espero que para mí siempre es un gusto platicar con ustedes gracias doctor yo quiero aprovechar el espacio con me hizo remontarme a mi época de estudiante con algunas cosas que estuvo comentando desafortunadamente ya se nos van algunos alumnos porque tienen clase es la razón mi comentario va en el sentido de lo que al inicio comentaba sobre el estudio sobre yo agregaría un poco sobre la creatividad y voy a poner un poquito no me voy a extender mucho cuando yo era estudiante yo salí de un tecnológico y había muchos concursos de creatividad de programación que por muchos años yo de alguna forma intentaba que se hiciera algo aquí aprovechando el espacio es que próximamente en septiembre va a haber concurso de creatividad y yo creo que es el momento de hacer reflexión con lo que les comentaba el doctor qué podemos hacer para poder proponer tomar lo que ya sabemos y buscar otras alternativas entonces yo sé que ustedes lo pueden hacer yo sé que se pueden tener muchas cosas que tienen en su mente muchos elementos que se pueden lograr la cosa es que ustedes puedan pues sistematizar todo y tenerlo para poder aventarse voy a poner entre comillas aviéntense al ruedo porque muchas veces no lo hacemos y ahí estamos simplemente somos como que las letritas negras de una página vamos a hacerlas sobresalir y es la invitación que ustedes se avienten busquen elementos de lo que ya les platicó ahorita el doctor de lo que ustedes ya saben y empiecen a buscar esos proyectos para que puedan participar es excelente cuando estudiaba yo en el tecnológico pues esperábamos los concursos de creatividad año con año y se hacían unas guerras campales fabulosas entonces como que perdemos mucho el sentido del estudiante del concurso de qué podemos hacer aquí vivimos en una dinámica en la que venimos nos vamos volvemos a venir nos levantamos nos volvemos a ir entonces vamos a buscar más para hacer más también y bueno esa era nada más la reflexión que quería hacer alguna pregunta para el doctor Garcés va a pensar que los alumnos de computación no participan en nada ah bueno sí es cierto el de digital no vienen de varias carreras principalmente de computación bueno vamos a entregarle el reconocimiento oficial al doctor Héctor Garcés Guzmán por la ponencia que nos acaba de brindar y le agradecemos una vez más es de nuestros ponentes más frecuentes y que no pues que aquí sigue colaborando con nosotros muchas gracias y aquí está su reconocimiento vamos a brindarle un aplauso bueno ya nada más para despedirnos los invitamos el siguiente viernes es el cierre entonces tenemos el convivio al final vamos a tener unas pizzas ya les comunicaremos aquí cómo nos organizamos pero para que aprovechen ya la última y ya está el otro semestre los que han estado viniendo pues no nos abandonen a lo mejor ya no van a tener clase con nosotros con Arnulfo conmigo con Ivón pero siguen invitados seguramente que el próximo semestre habrá otras 10 conferencias y ya ven también los carnés de COVE los que vienen por COVE seguramente también continuaremos validando esas asistencias ok pues muchas gracias nos vemos el próximo viernes